La respuesta de nuestra trivia del día de hoy, ¿en qué horario se emitía el programa Buenas y Santas? Decíamos en la siesta cordobesa, la respuesta correcta es de 14 a 16. Pasado un excelente programa, recordando este programa Buenas y Santas que fue un verdadero peonero en las siestas cordobesas. Y a su conductora, a Natalia Barro, le hacemos la pregunta que siempre hacemos. ¿Qué ha significado la televisión en tu vida, Nati? Bueno, en mi vida la televisión tiene un significado total porque de alguna manera me hice visible, siendo que venía de la radio, como nos pasó a muchos. Me dio la posibilidad de conocer a un montón de gente que admiraba y que admiro. Me dio la posibilidad de estar en la mesa de muchas personas, pero principalmente en la mesa de mi familia, que no es de Córdoba. Me dio la posibilidad de crecer, la posibilidad de aprender un montón de cuestiones técnicas. Me dio la posibilidad de hacerme amigos. ¿Y qué les puedo decir? Hoy me da la posibilidad de darle las gracias. Canal 10 fue el primer canal que yo pisé en mi vida. Vine a hacer una prueba durante un verano para ver si quedaba en el noticiero. Estuve un mes a prueba. Después, bueno, no sucedió. Y las vueltas de la vida hizo que estuviera en este glorioso programa que se llamó Buenas y Santas. Hoy tengo la posibilidad de darle las gracias a este canal y de decirle en persona que tenga muy feliz cumpleaños. Por muchísimos, pero muchísimos años más. Feliz cumple, Canal 10. ¡Suscríbete al canal!